que es el tema de los colores. Tendemos a fijarnos por lo primero que vemos o darle mucha importancia a lo primero que vemos y lo primero que vemos es un color. Entonces luego pensamos que lo que ocupamos es el señuelo del color adecuado para pescar. Entonces vamos a hablar de lo que dice la teoría, de lo que dicen los libros, de lo que se dice que es lo que se debe de hacer, en qué condiciones utilizar qué tipo de colores. Les voy a platicar un poquito de mi experiencia aplicando esta teoría y de lo que pienso en general de la cuestión de los colores. Vamos a empezar, número uno, diciendo, hay que pensar en los señuelos, cuando se trata de señuelos, hay que pensar en los colores como, como decirlo, tenemos que pensar en los colores como, como de dos maneras principales, de dos maneras principales. Los colores en cuanto a los señuelos se dividen entre señuelos claros y señuelos oscuros. ¿A qué me refiero con esto? Hay que verlo de esta manera tan simple, porque realmente cuando se trata de pesca, no hay mucha diferencia entre un señuelo gris y un señuelo verde oscuro, o entre un señuelo lila o un señuelo azul. Es prácticamente lo mismo. Realmente para un pescado, por ejemplo, aquí tengo, aquí tengo, por ejemplo, que podrás mostrarles. Algo así. Tenemos, este es un rapala, este es un color lisa, muy, como muchos que hay en el mercado. Y tenemos esto, por ejemplo. Uno es verde y el otro es gris, o el otro es azul. Es la misma. A la hora de pescar es la misma. Entonces, a la hora de pescar pensemos en los colores como claros, colores claros y colores oscuros. A su vez, también tenemos que pensar en los colores como colores naturales y colores neón. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuándo cada uno. La teoría, los libros. La teoría, los libros dicen, los colores oscuros se deben utilizar en condiciones de poca luz y los colores claros en condiciones de mucha luz. Esto no nada más significa, poca luz no nada más significa al amanecer o de noche. También cuando el agua está muy turbia, se recomiendan colores oscuros porque hay menos penetración de luz en el agua. La idea detrás de esto es que un señuelo oscuro crea una silueta más visible que un color claro. Piénsenlo un poquito. Cuando estamos en la pesca muy tempranito de mañana y que apenas está aclareando, lo que vemos a contraluz realmente es un perfil, una sombra negra. Entonces, un señuelo negro crea una sombra más clara en condiciones de poca luz. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? En la pesca hay muchos, pero depende. Entonces, ¿cómo en la vida, no? Todo depende, ¿no? En la pesca hay muchísimos factores que hacen que no todo sea una verdad absoluta. Las pescas no son matemáticas. No siempre es 2 más 2 es igual a 4. Entonces, hay muchas excepciones o muchos dependes. Digamos, se supone que en el agua turbia se deben utilizar colores oscuros. Pero habrá algunos de ustedes que me han dicho, pues mentira, yo en agua turbia utilizo los Fire Tiger, los colores amarillos fluorescentes como estos, y me va súper bien. A mí también, a mí también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esos por lo general jalan muy bien en condiciones de agua turbia, pero el sol brillando muy fuerte. El sol brillando muy fuerte hace que es la poca luz que penetre en el agua turbia, peguen el amarillo de esos señuelos y se vean bien debajo del agua. Obviamente, esto es en un rango de profundidad relativamente bajo, ¿no? Más allá de unos 30, 20 metros, el color de los señuelos empieza a importar cada vez menos, ¿no? Bueno, esa es la cuestión de los colores claros y los colores oscuros. Cuando hay agua muy clara, se recomiendan, pues, colores claros. Pero eso es cuando la pesca está muy activa. Porque también cuando la pesca no está activa y el agua está muy clara, se recomienda utilizar colores realistas. Colores que imiten a la carnada que hay en la zona. Colores más naturales, por ejemplo. Este es un ejemplo de un color no natural. No hay pececitos, por más bonito que esté el señuelo, no hay pececitos así en el mar. Y aún así, cuando hay actividad, pesca. Pero cuando está lenta la cosa, se recomienda usar colores más naturales. Un ejemplo de un color más natural. El clásico color sardina, blue sardin. Entonces, cuando el agua está muy clara, pongamos de putelita cabeza, suena lógico. El agua muy clara le permite realmente al pez ver realmente el señuelo. Entonces, cuando están remilgosos, la pesca está un poco más lenta. A lo mejor un color fosforescente o un amarillo, una cosa así. Como de por sí el pez está no muy ansioso por atacar. Pues le pones algo poco natural y a lo mejor menos. Pero le muestras algo muy natural y a lo mejor logras que el pez diga... Que los instintos entren. Que entren a jugar los instintos y que el pez ataque porque tiene que atacar. Entonces, es la cuestión. Cuando el agua está muy clara y la pesca es lenta, cambiamos a señuelos más naturales. Pero, por el contrario, cuando el agua está clara, pero si la pesca está activa, los señuelos fosforescentes a veces son muy efectivos. Hay veces que a lo mejor estás pescando con señuelos naturales y están atacando y están atacando. Y cambias a un fosforescente, cambias a un amarillo, cambias a un rosado, cambias a un anaranjado o neón como el que mostré ahorita. Y empiezas a tener el doble ataque. O a lo mejor empiezan a atacar más peces, a los animales más grandes. Entonces, cuando están dentro del frenesí alimenticio que el animal se está alimentando, a veces ese color diferente que sobresale de todos los demás, los hace que lo ataquen más. Entonces, la pesca está llena de ese tipo de cosas, de factores que nos dicen a veces sí y a veces no. Me gustaría poder hablar de verdades absolutas y decirles, usen este color y siempre van a pescar. La pesca no es así. La pesca no es así. Pero bueno, esa es la cuestión con los colores. Esa es la teoría. Esa es la teoría, lo que dicen los libros. Resumiendo, condiciones de poca luz, poca luz o señuelos oscuros. Mucha luz, señuelos claros. Agua clara, con agua clara, con actividad de pesca, de lo que quieras. Recomendados también colores, tonos neón. Agua clara, con pesca poca actividad, colores más naturales. Agua turbia, con buena actividad de pesca y buen sol, podemos usar colores fosforescentes. Agua turbia, a lo mejor nublado, definitivamente colores oscuros. Agua turbia, digamos, con poca actividad de pesca, colores oscuros también o colores naturales. Hay muy grandes rasgos, la cuestión de cómo escoger los colores. Si se fijan por lo que le estoy hablando, le estoy diciendo que, pues a veces ocupan colores oscuros y a veces ocupan colores claros. Por eso es muy recomendable que siempre como tengamos de un tipo de señuelo, tengamos una versión oscura y una versión clara. No necesariamente el mismo señuelo del modelo y marca, pero por ejemplo, si vamos a traer cuatro poppers en nuestra caja, preferentemente cuatro oscuros y cuatro claros. Dentro de todo esto, pues los colores, el color blanco es un color que juega de las dos. Puede ser considerado natural si en la zona donde pescas existe mucha presencia de charales o de carnadas de pescadito blanco. Si no es así, es simplemente considerar un color, un color claro a utilizarse en las condiciones en las cuales se recomiendan los colores claros, como dijimos ahorita, ¿no? Entonces, esa es la idea a grandes rasgos. En mi experiencia, yo les estoy diciendo, perdón, a grandes rasgos lo que dicen los libros y lo cual, digamos que es cierto el 80% de las veces. Entonces, ¿qué pasa con ese 20% que queda? La pesca es bella y es hermosa y hace lo que le da la gana con nosotros. Y cuando tenemos, según nosotros, toda nuestra lista de factores palomeados de que, ah, no, pues ahora va a jalar así, 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 por esto, por esto, por esto. Cuando llegamos y se suponía que no había pesca y si hay, o se suponía que no iban a jalar con un tipo de señal y si jalan, a veces, ¿no? Y es cuando entra el jugar, quiere decir que hay un factor más que no estamos considerando. Y es donde la pesca se vuelve divertida. Si la pesca fuera un simple decidir, ah, sí, pues cuando esté así pesco así, cuando esté acá pesco de esta manera, y si así voy a sacar, se tornaría aburrida. O sea, entonces, las salidas de pesca fracasadas son lo que le dan sabor a las exitosas. Entonces, pues bueno, esa es la teoría básica de los colores. Como les digo, experimenten. Si lo que dicen los libros no está jalando, sálganse del guión. Prueben con lo que no se supone que debería de jalar. Muchas veces, muchas veces se logran ataques de esa manera. Pero esa es la teoría básica del color, porque muchas gentes, es de las preguntas, yo creo que más me hacen, tanto en los comentarios, como en las redes sociales, o cuando conozco personas en persona, es de las preguntas que más me hacen sobre, ¿qué color usar? ¿Cuál es el mejor color para el robalo? ¿Cuál es el mejor color para el parlo? Siempre no se trata de las especies, se trata más bien del lugar de pesca, ¿no? Entonces, espero que con esa pequeña guía, ya puedan definir más o menos qué escoger. Y, pues bueno, habiendo dicho todo esto, y ahora van a decir ustedes, ¡Ah, bonita chingadera! ¿Para qué nos dijiste todo este rollo? Habiendo dicho todo esto, quiero explicarles que el color de los colores, yo creo que es el factor menos importante de los factores que hay que tomar en cuenta a la hora de escoger un señuelo. ¿Qué quiero decir? No se quiebren tanto la cabeza de que, ¡ay! Que si el pescado, ¡ay! A mi compadre le jaló muy bien el señuelo con atigrado, que tiene rayitas, así como tigre, así como este. Esto es exactamente lo mismo. Para un pescado, esto es exactamente lo mismo que esto. No se fijen al detalle. El pescado no lo hace, ¿por qué habrían de hacerlo ustedes? Entonces, independientemente de eso, los colores serían lo último que debemos de fijarnos a la hora de escoger un señuelo. Cuando alguien te diga, ¿con qué señuelo jaló? No te dicen, con uno blanco. Blancos hay muchos, ¿no? Primero, lo más importante es en qué zona de la columna de agua se mueve. Superficie, media agua o fondo. ¿Qué tipo de acción tiene? Eso es infinitamente más importante que el color del señuelo. Y hasta lo último, no, incluso después vendría la velocidad del recobro o el tipo de acción que le des. Y hasta lo último, vendríamos a tomar en cuenta el color del señuelo. Si bien, no quiere decir que no importe. Quiere decir que primero hay que fijarse en otras cosas antes de fijarse en el color de los señuelos. Y pues bueno, vamos a ver a... Vamos a empezar, vamos a leer algunas de las preguntas. Híjole, amigos, somos 83 espectadores simultáneos. Muchas gracias a todos por estar aquí. No me había tocado que fuéramos tantos. Muchas gracias. Estamos iniciando este 2018 con todo. Voy a tratar de leer algunas preguntas. No me voy a poder ir una por una, amigos. Lo siento porque somos demasiados. Voy a tratar de contestar a la mayoría. Ténganme paciencia. Vamos a empezar. Juan Carlos Corona. Saludos de los cabos. Saludos, amigo. Víctor Leyva. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cuándo puedo usar un group de 10 centímetros color verde? El color del group, entre comillas, es lo de menos. ¿Cuándo puedes usar un group de 10 centímetros? Cuando ocupes pescar cerca del fondo. Cuando ocupes pescar cerca del fondo, yo diría que idealmente en una zona de arena o de piedras muy grandes donde no haya tanta chance de que te atores. Pero un grupo es un señuelo excelente para pescar cerca del fondo. Miguel Caro. No sabía que transmitía eso hoy. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues ni yo. Yo no me desperté pensando que íbamos a hacer transmisión en vivo. Pero hoy a mediodía dije, pues sí, Jesús. Vamos a aventarnos a la transmisión ahora para iniciar el año con todo. Pablo Preciado. Saludos de Atlanta, Georgia. Saludos. Saludos, Pablo. Juan Manuel Contreras. ¿Qué tal, Juan Manuel? Saludos desde Manzanillo. ¿Cómo estás? Señor presidente, Enrique Peña Nieto. Saludándonos desde Juan José Ríos. Saludos. Ángel Guardians. No has calado los púrpuras y rosas. También jalan bien. Al menos a mí para la rovina. Sí, de hecho, me gustan mucho los señuelos en esas tonalidades. Me gustan mucho para los señuelos de superficie. Algunos de media agua. No lo he usado en otras zonas. Pero es un señuelo que mezcla las cualidades. El lila tiende más a ser un oscuro. El rosa tiende más a tirar los tonos neón. Tiene su momento, por supuesto. Son señuelos muy efectivos. Cuando los pescados andan muy activos, ese tipo de coloraciones tan llamativas suelen generar ataques muy potentes. Obed Medina. Saludos, amigo. Obed, que me llama Rey Pargo. Saludos de Bahía, banderas. Espero este año quitarme un poco el Rey Pargo y poderme llamar Rey Pargo, Rey Rovaldo y Rey Multiespecies. Porque sí, el 2017 saqué casi puros pargos. José Fabián. ¿Qué tal, José Fabián? Saludos. ¿Qué opinas de los señuelos de goma o de ule? Son muy efectivos. El problema, y espero en el próximo video mostrarles el por qué no ven que no los recomiendo y no los utilizo, es que en la zona donde yo pesco, tenemos unos peces que se llaman, aquí les decimos cochitos, en otros lugares les dicen pistolas o les dicen botas, que hay enjambres de ellos, o sea, cardúmenes gigantescos, que tiras una goma, no sientes absolutamente nada y sale hecha a pedazos. Entonces, quiero mostrarles en un video cómo la situación es esa, pero son muy efectivas. Si se me permitiera, o sea, si en esta zona pudiera pescar con ellas, claro que las usaría. Porque es una manera, es un señuelo muy versátil, es un señuelo que puedes usarlo para trabajar el fondo, puedes traerlo a media agua, puedes traerlo casi a una superficie. Entonces son muy efectivas en todo el mundo. Carlos Díaz, saludos desde Panamá, saludos, amigo. Víctor Leiva, ojalá algún día vaya a esa vallada de Quino, Sonora. Más pronto de lo que pensamos, a lo mejor ande por allá, amigo. Tengo amigos allá en la zona, y tengo la esperanza, quiero ir a sacar unas cabrillas por allá, a ver si puedo ir con mi amigo Hugo Palafox por allá, que me se invita a pescar. Felipe Abarca, saludos de Costa Rica. Saludos, amigo. Se me ha perdido, se me ha perdido, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Everardo Lugo, ¿por qué no utilizas carretes de casting? No utilizo carretes de casting porque ahorita, de momento, no tengo. Los he utilizado, tengo años que no los uso porque pesco muy gusto con los de spinning, pero quiero hacerme de un combo, al menos un combo casting. Hay ciertas aplicaciones para las cuales son muy prácticos. Estoy en proceso de, estoy viendo cuál comprarme, y andamos viendo, a ver, por ahí, pero próximamente ya voy a andar pescando con carretes de casting también. Eric Gutiérrez, colores para los paseantes, para ríos, saludos de Costa Rica. Amigo, dependiendo del tipo de agua del río, qué tanta corriente, qué tanto, que el color del agua, hay ríos con aguas muy cafés, con aguas muy sucias, hay ríos con aguas muy claras. Yo te recomiendo, como dijimos ahorita, y con los superficiales, no hay que fijarse tanto, menos que para otros, que para otro tipo de señuelos, pero para paseantes, yo te recomendaría, en aguas muy claras, un color tipo lisa, este, algo natural, algo así. Lomo oscuro, con panza plateada, con negro panza blanca, con eso no hay pierde. Y, y si vas muy temprano de mañana, a lo mejor un paseante más oscuro, de colores, de colores, a lo mejor un poco más tirándole a negro. Si es agua, si es agua un poco más turbia, un paseante con colores neón, algo más parecido a esto, te podría servir muy bien. Estos son Badon Kadon de Bomber, los pueden comprar en curricanes.com, nuestro patrocinador. Y, y con esos, amigo, yo creo que con esos te pueden servir mucho. Ralph Mann Müller, ¿Cuándo haces un video haciendo surfcasting? Sería muy bueno, amigo. Híjole, la cuestión del surfcasting, es que aquí en la zona, donde vivo, no tenemos playas aptas para surfcasting. Las playas de aquí, tienen muy poca profundidad inmediata. Entonces, realmente la pesca al surf, aquí no se practica. Hay una playa, con buena pesca al surf, a la cual se tiene, le tiene que llegar en lancha. Que realmente no la pescamos en surf, porque cuando vamos por allá a pescar, pues pescamos desde la lancha, porque vamos en lancha. Pero sí, sí tengo muchas ganas de hacer un video con esa modalidad. Ya me conseguí una caña de surf, espero comprarme un carrete un poco más adelante, un carrete tamaño 5000, para cazarlo con esa caña y esperar un día, nos vamos en el lancha y nos bajamos a casear desde la orilla en esta playa, ahí en las copas. Pablo Esteban Díaz, saludos de Argentina, saludos, amigo. Jorge R. Carrillo, saludos desde Nayarit, saludos, Tocayo. Gaspar Jorge Núñez, ¿qué tal, Tocayo? Excelente canal, muchas gracias, amigo. Estamos chambeándole. Pascual Salazar, saludos desde Culichitown, saludos, amigo, hasta Culiacán. J. Alexander, jurado, en el Pacífico colombiano, la Bellota 19, ¿cuál es la mejor marca para pescar? La mejor marca para pescar, la mejor marca de artículos de pesca, Fisher King. Now, esto lo he dicho mil veces, no hay que casarnos con una marca, todas las marcas tienen productos de diferentes gamas, siempre pongo como ejemplo a Shimano, que tiene carretes desde 400 pesos hasta 29 mil pesos y cada uno de ellos tiene sus bondades y sus pros y sus contras, ¿no? no nos vayamos por las marcas, hay que basarnos en productos específicos de cada marca. Darbel 221, ¿qué señores lo puedo utilizar para Yami y para Cachama en un lago de color café claro no muy turbio? no estoy familiarizado con esas especies no estoy familiarizado con esas especies pero dado que es un agua de café de color claro yo miría si está el sol muy arriba con señores blancos o claros pero probablemente blancos y si está un poco nublado en colores más oscuros a lo mejor un azul oscuro un verde oscuro cosa así amigos tenemos un superchat 5 dólares muchas gracias muchas bendiciones buena pesca para todos de 2018 los invito a apoyar los canales que trabajan para traer un contenido muchas gracias señor Bass Fishing señor Bass Fishing amigo muchas gracias por el superchat es el primer superchat que recibo muchas gracias muchas gracias por la donación 5 dólares muchas gracias si no han chequeado el canal de señor Bass Fishing tiene un canal de pesca en Estados Unidos más que nada la visión digamos de los latinos pescando ahí en Estados Unidos muy buen canal con muy buena información chequenlo muy buen canal señor Bass Fishing él ya es uno de los grandes por allá aquí nos andan dándose una vuelta aquí con los pequeños saludos amigo Ronald Patricio Zurita Zurita es más recomendable la pesca con cebo vivo que con ceñuelo en los manglares con carnada viva vas a lograr más cantidad de capturas amigo obviamente pues está el trabajo extra de conseguir la carnada viva y todo eso pero si no es problema para ti con carnada viva vas a lograr más cantidad la mayoría de las veces por lo general con ceñuelos logramos más calidad ¿por qué? porque vas a tirar si hay mucha actividad pues pues cambias a un ceñuelo grandote y puedes buscar a lo mejor un muy buen animal pequeño gamer tengo unos poppers me dices cómo usarlos no sé si lo doy muy rápido muy lento ahí te va amigo los poppers por lo general hay que trabajarlos un poco lento si no estás logrando ataques pues hay que variarle pero más lento que rápido a grandes rasgos yo te diría que intentaras con uno dos pop 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 una cosa así medio erratico el asunto haciendo marcas pausadas entre popeo y popeo la mayoría de las veces el ataque viene durante las pausas pequeño gamer 10 pesos muchas gracias amigo gracias por el super chat Edu Espinosa ¿qué cañas usas? yo uso una Ugly Stick GX2 de 7 pies esa es Ugly Stick GX2 las he probado son muy buenas cañas muy buena relación costo-beneficio son baratas pero son muy durables a mi gusto un poco suaves no son lo mejor para trabajar señuelos señuelos que requieren un movimiento de la caña pero son muy durables muy buenas quiero una para pescar con GX con GX ligeros obviamente yo utilizo ahorita tengo tengo una Daiwa Tatula XT tengo tengo una Bugarsia Saba tengo una Bugarsia Vengeance tengo una Bugarsia Benedict tengo tengo una Penn Squadron ¿qué otra tengo? no sé ahí tengo otras pero la mayoría de 7 pies o un poquito más la mayoría Medium Heavy de acción rápida Orlando Verdugo señor BuzzFishing es un crack es un crack el señor él sabe lo que hace chequen el canal del señor BuzzFishing Héctor Zahid ¿qué tal hermano? saludos Siram Rivas saludos ¿qué tal amigos? saludos Juan Manuel Contreras he seguido tus contenidos pedidos adquiriendo el equipo de pesca así es con mucho gusto que apoyamos ya sabes Fabsar ¿en qué tipo de agua puedo usar las cucharas plateadas? las cucharas plateadas son de los señuelos más versátiles que hay el único momento en el cual donde a lo mejor no las usaría mucho sería de noche pero empieza a salir el sol y deja que el sol pegue en esa cucharita también si el agua es demasiado turbia a lo mejor no tiene mucho caso utilizarlas valdría la pena probarlas porque a fin de cuentas hacen mucha vibración pero definitivamente esas cucharas son para desempeñarse cuando el sol está brillando con todo amigo ¿cómo utilizar un jerkbait? un jerkbait hay quienes los trabajan a recobro sencillo simplemente en cuestión de traerlos se supone que son jerkbait son para trabajarse a jalones usualmente digamos uno o dos pausa uno o dos pausa puedes ir variando con los recobros pero esa es la forma básica a tirones pequeños tirones muy pequeños cuando decimos tirones es con la punta de la caña muy leves acuérdense que el mango entre la distancia del mango y la punta de la caña se exagera mucho el movimiento entonces son movimientos más bien tranquilos entre más pequeña el sañuelo movimientos más cortos ya más grandes sañuelos pues hay que moverlos más Luis Alejandro Espinosa ¿qué color me recomiendas usar en un lago de aguas verdes azuladas pero turbia saludos desde Chile ese tipo de lagos hay algunos lagos aquí en México que tienen esa esa coloración suelen pescarlos mucho con señuelos fire tiger este hay otros colores que son más bien como lima y una rayita amarilla y la panza blanca ese tipo de colores lo suelen pescar mucho en ese tipo de lagos en ese tipo de aguas este azulosas pero que realmente con poca visibilidad Pancho Pérez ¿qué marca de carretes te recomiendas? hay muchos amigo ahí sería más bien más que una marca había que hablar de modelos y para hablar de modelos tendríamos que hablar de ¿para qué lo quieres? ¿qué tipo de peces quieres realizar con él? ¿y cuál es tu presupuesto? porque en todos los rangos hay muchas opciones que podemos es algo de cuadro no me doy cuenta estoy hablando y me salgo de cuadro Domi MTZ saludos desde Oaxaca amigo excelente canal muchas gracias amigo ¿qué sueño me recomienda para este invierno? híjole pues no estuve familiarizado con la pesca por allá en Oaxaca pero no creo que se les enfríe mucho el agua entonces si es algo parecido a lo que tenemos por acá en este invierno señuelos de media agua a lo mejor los superficiales no tanto señuelos de media agua tipo mino tipo mino de colores dependiendo si están muy activos a lo mejor algo así algo en amarillo algo en rosado si está más tranquilo la pesca un color natural algo tipo bluzarding o tipo un color de lomo negro panza gris algo así Jorge algún señor de la técnica más para pescar en Topolvampo en estos climas fríos ya que no ha picado igual que en tiempo de calor ahorita la bahía fíjate está muy curiosa más que la técnica trataría de buscar los lugares como que ya no andan tan en las orillas como en el verano pero si tienes oportunidad ha habido actividad con pesca en los muelles ahí en el muelle fiscal cerca del muelle del Pemex todo eso y cerca de los puntos como el Punta Prieta el llegando al Cerro Partido el Pinto ha habido actividades sierras y barriletas como vieron en el video que sacamos eso es lo que ha habido ahorita en la bahía pero si ha estado tranquila la pesca en la bahía las últimas semanas Patrick Viveros 10 pesos gracias por la donación amigo gracias saludos Jorge hola mi pregunta es que libraje es bueno para ser el líder con línea trenzada de 20 libras depende mucho de la pesca que vaya a hacer pero una de 20 libras yo me iría con un líder de no más de 30 libras Homero Anderson como saber si es una buena zona de pesca hay que buscar ciertos factores depende mucho de tu zona y de las especies que estés buscando pero por lo general hablando de si es a pescar de orilla tratamos de buscar una buena una buena profundidad inmediata quiere decir que a pesar de no estar cerca de la orilla haya buena profundidad preferentemente o si es una zona baja que tenga acceso inmediato a zonas profundas preferentemente también si es en el mar que sea una zona una punta o algo que con el cambio de las mareas y las corrientes el agua pegue ahí de esta manera por lo general llega la carnada los peces pasto y llegan los depredadores atrás de ellos que haya alimento una buena algo que ayuda mucho a saber si en un lugar ves pelícanos gaviotas todo eso quiere decir que ya hay carnada aunque en ese momento no los ves alimentándose quiere decir lo más seguro es que ya hay hay carnada hay comida vale la pena intentar y hay que prestar mucha atención cuando estás pescando si ves que ya ha sido dos, tres veces y no sale nada a lo mejor no vale la pena pescar en ese lugar o a lo mejor habrá que intentar con técnicas con las que no has intentado ahí porque lo que ya hiciste no se está dando resultado a veces a veces caemos un poco en la locura de seguir intentando lo mismo y esperar resultados diferentes hay que estar siempre analizando lo que hacemos que funciona y que no funciona para ir adaptando y para ir descubriendo que donde podemos pescar y como podemos pescar José Beltrán dime alguna parte de pesca de orilla aquí en Topolobampo que cara recomiendas híjole aquí en Topolobampo no hay secretos amigo no hay secretos no hay menos aquí en el área de Topolobampo el Mavir y todo eso ahí me gusta mucho pescar en los tubos me gusta mucho pescar como pesca de orilla en los tubos en las cruces ahí en Topolobampo antes había algún pescado le sacamos pescados en el malecón últimamente ha estado medio mal en el canal de llamada de la termoeléctrica también ahí esos son los puntos yo sé que a lo mejor son los puntos que ya ha sido y a lo mejor no ha tenido pesca últimamente la pesca de orilla últimamente ha estado muy tranquila no te desesperes espera que pasen un poco las semanas y vuelve a intentar pero esos son los puntos amigos Francisco señor Basfischi ¿qué estoy tomando? es agua es agua helada es agua helada es contenido apto para toda la familia Juan Manuel Contreras tu caña daigua tatula ¿dónde la adquiriste? mi caña daigua tatula fue un regalo de un amigo que me la trajo de Estados Unidos pero sí Pablo Preciado el video de los nudos cosa curiosa del video de los nudos ahora en la tarde pretendía empezar a grabar el video de los nudos se me presentaron unos imprevistos y no tuve oportunidad de hacerlo pero cuando tenga oportunidad es el próximo video que pienso grabar el próximo video de estudio como les llamo yo los que grabo aquí en la casa el próximo video tutorial que pienso grabar es el de los nudos no va a ser un video muy largo son dos o tres nudos los dos o tres nudos que yo utilizo para que no se enreden mucho porque no se ocupan saber realmente tantos pequeño gamer 10 pesos muchas gracias amigo creo que es el segundo de 10 los que me manda gracias Jorge Carrillo ¿qué tipo de señuelos colores tamaños podría utilizar para agua superficial media y profunda en una entrada de agua turbia pero no sucia muy movida por el oreaje y qué libraje de líneas saludos ¿qué tipo de señuelos colores y tamaños para agua superficial y media profunda lo que dijimos amigo si el agua está turbia así como me imagino ya como es como espuma yo me iría por señuelos de media agua probaría primero con colores oscuros con colores a lo mejor verde oscuro o azul o lila o algo así y después probaría con colores neón amarillo anaranjado rosa yo creo que los blancos los dejaría de lado porque es espuma en los superficiales en esas zonas así como esa turbulencia yo lo que te recomiendo es no tires directamente al chorro trata de trabajar el señuelo por los costados del chorro donde hay un poquito menos de corriente por lo general ahí es donde se encuentran los depredadores esperando no exactamente en el chorro Luis Leandro Espinosa ¿cuáles son algunas de las técnicas efectivas para pescar en agua dulce? híjole amigo ese es un tema extensísimo tiene que ver mucho de la especie si estás hablando de lovinas que es lo que la especie deportiva de agua dulce por excelencia en todo el mundo yo creo que es para la pesca que más técnicas hay los plásticos los cencos en Alreglo Texas las cawaianas también los superficiales híjole muchísimo amigo Alfredo ¿has probado los señuelos de Aliexpress? de Aliexpress algunos sí algunos son buenos otros nadan de lado no sirven así pasa desde Panamá las cañas Jig Spinning son para ambas modalidades no está muy claro las cañas de Jig Spinning si las cañas de Jig para Jigueo son cañas por lo general para usarse con carretes de spinning la peculiaridad la peculiaridad que tienen las cañas diseñadas para spinning es que son relativamente más cortas y son y son de acción muy lenta están diseñadas para doblarse desde la mitad de la caña o menos o menos se doblan mucho porque la pesca es vertical es hacia abajo entonces esa es la peculiaridad que tienen las cañas para las cañas de spinning diseñadas para la pesca con Jig Carlos Daniel ¿qué señal es el más efectivo para la lobina? Híjole amigo yo creo que el señal más efectivo para la lobina es probablemente uno de los más aburridos de pescar los plásticos en Texas a lo mejor un cenco un cenco color watermelon en arreglo a Texas seguramente es de los más efectivos que hay no es el más divertido de usar pero yo creo que en el mundo en general yo creo que es de los señal que más lovinas sacan señalos que no van de faltar en tu caja de principiantes amigo chécate tengo un video probablemente ya lo viste pero chécate el video ese ahí te hablo de cuatro señuelos que no pueden faltar en tu caja por ahí perfectamente puedes empezar ¿cómo atar el señuelo a la línea? ¿lleva plomo? no amigo bueno la inmensa mayoría hay técnicas muy específicas hay quienes ponen a lo mejor jackbaits en arreglo Carolina para llegar a profundidades más bajas pero esos son experimentos y cosas muy raras el 99.99 del tiempo los señuelos utilizan sin plomo directo a la línea ¿podrías intentar hacer un señuelo casero y funcional? claro que sí ya los he fabricado son muy sencillos de hacer con el mango de un cuchillo agarras el esmeril lo cortas y haces una cuchara o un jig para castear muy efectivos Jaime Robles saludos hermano ¿cómo estás? Jaime qué bueno que estés por acá oye tú tienes curricanes megabass imakatsu yakal híjole yo no tengo alguna vez compré un megabass lo perdí lo atoré y lo perdí pero son señuelos muy buenos muy caros muy bonitos son muy efectivos componentes premium no estoy tan seguro que en realidad obtengas lo que pagas me refiero a que cuestan tres veces más que algunos señuelos y no sé si tengan el tres veces el desempeño pero son muy bonitos señuelos manipanda a ver familia verdusco te manda saludos y feliz año amigo feliz año amigos a la familia verdusco mis amigos vámonos a pescar Manuel hombre la bellota la bellota puede mostrarnos tu caja de pesca bueno yo ahorita en realidad no tengo una caja de pesca en realidad tengo un tendedero de curricanes algún día se los voy a enseñar está en otro cuarto en el que tengo colgados todos mis señuelos y cuando voy a pescar dependiendo del tipo de pesca que voy a hacer echo los señuelos que pretendo utilizar pero lo que si tengo aquí y los meto en charolas de ese tipo lo que tengo aquí es una caja de carmé para la pesca para ir al farallón se suponía que probablemente iríamos esta semana parece ser que el clima no nos dejó el viento no se prestó ya sabíamos que probablemente si sería pero bueno eso es lo que traigo ahorita en la caja esta vamos a ver ahí 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 unos cuantos plásticos un ah es más difícil de lo que parece amigo es más difícil de lo que parece no se desesperen es más o menos lo que hay unos X-Rap 14 un de Usuri un Ratling Grande y ya suelo ir a pescar con pocos señuelos en mis cajas al principio cuando iba empezando llevaba una caja gigantesca con todos mis señuelos las abres y salen tres charolas para cada lado por el tiempo me dio cuenta que iba a pescar me llevaba 30 señuelos 40 señuelos y terminaba utilizando tres o cuatro entonces es más práctico y más ligero ir con una caja con señuelos reducidos ya cuando uno ya va a ir a pescar ya más o menos sabe lo que va a necesitar entonces eso es lo que hago yo a la hora que voy a pescar ¿por qué no te apoyas es de promocionar aquí en México? pero el concepto de Mystery Tackle Box me parece muy interesante creo que es un concepto que pudiera funcionar aquí en México si no lo hace Mystery Tackle Box creo que cualquier otra persona deberían de implementarlo curricanes.com ahí ustedes pudieran implementarlo pero sí es un concepto muy interesante ese del Mystery Tackle Box en todos los ríos y peces que atacan en la superficie perdón no te entiendo amigo en todos los ríos y peces que atacan en la superficie Alfredo los Buchtel Jigs ¿son buenos para spinning? sí amigo los utilizan mucho los utilizan mucho para pesca de playa por lo general los Buchtel Jigs suelen usarse en aguas tirándole a claras porque es un señuelo que no tiene mucha vibración entonces es un señuelo que más que nada trae por la vista por como se ve entonces en aguas turbias pues no tiene mucho sentido no quiere decir que no vaya a pescar o que no sea posible si lo tiras en un lugar por una población muy densa de depredadores probablemente sí logres ataques pero por como ejemplo aquí donde nosotros tenemos aguas muy muy turbias es muy raro que tengamos capturas con Buchtel Jigs Luis Alejandro ¿dónde puedo comprar una caña telescópica o pequeña para llevar a todas las parques? no te recomiendo las cañas telescópicas a menos que exista alguna por ahí que en realidad sea de buena calidad porque todas las que he visto realmente son de malas a horribles para tener una caña yo lo que antes traía en la parte de atrás en la cajuela de mi carro una caña de dos piezas amigo para eso existen una caña de dos piezas si ocupas cañas de sur hay cañas de tres piezas o más pero una caña de dos piezas es mejor opción que una telescópica amigo la verdad es que es muy caro un correcán de 100 pesos sirve y pesca igual que uno de 500 si amigo no es igual pero si pescan señuelos de 100 pesos este es un señuelo de 100 pesos es un feature que tiene 100 pesos pesca lo que yo si hay señuelos que son más caros para otros tipos de pescas por ejemplo para la pesca señuelos más grandes para pescas más rudas donde ocupas alambres de calibre más gruesos en suelos de mejor calidad yo creo yo creo que ahí es donde en realidad vale la pena gastar un poco más en señuelos pero si efectivamente hay señuelos de 50 pesos de 100 pesos que pescan tanto como uno de 100 o de 200 lo que si es que muchas veces lo que si logras más muchas veces con señuelos de mejor calidad o de marcas más caras es muchas veces la casteabilidad señuelos con un balance de peso con un mejor balance de peso o con sistemas de transferencia de peso que te permiten castearlos mejor ese tipo de cosas son las que obtienes Luisón Cisneros que tal Luisón como estas Luis de las gomas las gomas hace recién te lo comenté aquí no podemos utilizar porque hay muchos coches y nos las rompen todas pero sé que ustedes allá en Wasab en la escuallera de las lorias no se utilizan mucho son muy efectivas si tienes oportunidad de utilizarlas adelante son señuelos que en todo el mundo generan muchísimo pescado tenderero de curricanes exactamente amigo literalmente es un alambre donde están colgados todos mis curricancitos gracias Jorge tocayo híjole las cuestiones de transmisiones en vivo no siempre hay chance no siempre hay chance pero vamos a tratar de hacerlas cuando menos cada 15 días la marca Caperlan es buena no he ido críticas por eso te pregunto Caperlan nunca la había escuchado amigo a lo mejor si es buena pero la verdad no me suena el Carlos ¿cómo te fue en el torneo? ¿en el torneo de kayak? pues me paseé me divertí fue un bonito día para remar no saqué absolutamente nada de esas veces que me fui aposté a los grandes me fui a castear a las marinas de fondo a buscar por el fondo la mayoría agarró para los manglares yo no saqué nada correrse dije no pues ha de haber sido un día de pesca muy lento llegué y la mayoría traían pescado la mayoría traían paro de hecho fue un día con bastante actividad pero tomé una decisión y fue la decisión equivocada por eso no pesqué nada pero pues nos divertimos muy buena convivencia con los amigos callaqueros Alfredo ¿cuántos kilogramos pesa el pez más grande que has pescado? híjole yo no he pescado realmente animales muy muy grandes pesqué alguna vez una curvina grande como de unos 8 kilos pesqué alguna vez con línea en mano encarnada en viva coconacos de 5 kilos 4 kilos realmente no me ha tocado realmente la oportunidad de pescar un trofeo de mucha cantidad muchos números pero he tenido varios en mis manos pescando de orilla en el Mavidi se me fue un robalo de hecho con este señor con exactamente con este con este Skitter Pop 12 hace como unos 5 años se me fue un robalo mínimo 15 16 kilos una cosa así un reverendo monstruo se me enganchó lo traje pegado un ratito sacó medio cuerpo al agua y lo escupió y pues bueno así es la pesca Augusto Adrián buenas noches podría saludar a mi esposa Avela García saludos a mi Gail saludos Lautaro Lorenzo he probado el señuelo directo en la línea pero no va muy lejos máximo 10 metros que puedo hacer ocupas o un señuelo más pesado o ocupas una caña para el tipo de señuelo que estás pesando o para el tamaño de señuelo que estás utilizando cuando eso sucede es porque queremos lanzar señuelos demasiado ligeros para el tipo de equipo que tenemos hay que tener el equipo adecuado amigo eso es todo Alfredo vayas a dormir amigo buenas noches que descanse saludos gracias por pasarse por acá Princesa Montejo saludos 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 amigo ¿conoces el lago de Sirahuen? ahí hay lovina pero no he pescado no he pescado nada me gustaría mucho que me contestaras y me dieras un consejo Sirahuen me suena a Sirahuen pero no no estoy seguro donde está pero me suena que son de esos lagos con mucha presión de pesca donde la pesca de lovina es complicada te recomiendo probablemente lombrices de esos encos muy chiquitos de 3 pulgadas o 4 con una caña muy ligerita muy sensible trabajándola muy despacito en el fondo yo creo que esa sería tu mejor opción amigo Rafa Flores ¿tienes que usar líder a fuerzas? no no ocupo de usar líder a fuerzas yo uso líder me gusta me gusta no solamente por la seguridad que me da que tiene una mejor resistencia a la abrasión con las piedras en el caso de que se tallara la atrizada con las piedras pero me gusta mucho porque se me hace como yo no uso broche hago el nudo directo al señuelo y cada vez que a mi señuelo vuelvo a hacer nudo se me hace más rápido y más práctico hacer nudos en el fluorocarbono o en el monofilamento del líder que en la línea trenzada entonces aparte como utilizo muchos señuelos de superficie si utiliza señuelos de superficie directo a la trenzada los poppers en particular el popper tiende a tiende a se va para adelante y la línea queda atrás y se enreda en los mismos anzuelos con el líder del monofilamento el mismo señuelo empuja la línea y no tienes esos problemas entonces hay varias varias cosas que te hacen la pesca más cómoda si usas líder pero no es absolutamente necesario Juan Guillermo Rueda Caro ¿alguna vez has venido a pescar a Colombia y en qué departamento híjole no amigo ojalá ojalá uno de mis sueños es ir a pescar a Sudamérica no sé si ustedes ahí en Colombia tengan pavones también pero esa es mi pesca soñada ir a pescar pavones a Sudamérica los los peacock bass sacar unos peacock bass con popper acá un peacock bass de 5 kilos una cosa así esa es mi pesca soñada espero poder hacerla algún día princesa montejo saluda a mi esposo es tu fan saludos esposo de princesa montejo saludos jose maría almeida buenas noches jorge dios te bendiga saludos saludos amigo dios te bendiga hola buenas noches has usado bailarinas o plumitas en los esteros porque yo los he utilizado en los esteros de Nayarit y no he podido sacar o tenido ataques los he probado en los esteros igual que tu amigo no me han dado grandes resultados yo te recomiendo que no le traquees mucho si no te están funcionando cambia cambia en los esteros utiliza señalos de media agua ahorita es muy buena época para pescar con el tipo de señalos aseguro que vas a tener capturas el carlos cuando subes video pescando híjole pues cuando vaya a pescar espero poder ir a pescar en esos los próximos días si es así pretendo tener subir video de pesca por ahí del fin de semana a lo mejor el sábado o el domingo o si no el lunes dependiendo de de como se preste la edición Manuel Iván Hernández muchos compañeros utilizan destorcedor con los curricanes otros usan línea directa al señuelo en tu opinión como es mejor o como se le da mejor acción al señuelo saludos amigo yo soy fanático de hacer cada vez que cambias de señuelo hacer un nudo nuevo directo al señuelo no me gusta usar destorcedor en señuelos muy grandes a lo mejor no afecta tanto en señuelos más como los que utilizamos nosotros definitivamente si afecta no es la misma acción ese peso agregado ese par de gramos agregados que en la punta del señuelo alteran el balance del señuelo y ya no trabaja igual entonces yo no utilizo broches ni destorcedor directamente nudo el señuelo amigo es lo mejor es conservas la acción los señuelos se mueven mejor de esa manera Roberto Ángel como obtener pargos de buen tamaño pescando en fondo a 60 metros con jigs amigo haciendo jigging de 60 metros es una profundidad muy grande te recomiendo jigs grandes de 200 gramos una cosa así con equipo adecuado para esos pargos tan grandes y para un señuelo tan pesado como ese pero pesca vertical haciendo jigging amigo esa es la manera Héctor eso que mencionaste del popper y la línea trenzada es muy cierto y me pasa muy seguido así es amigo Héctor hombre me extraña hay que poner el líder pon un líder si no tienes fluorocarbono en la mano hazlo como un filamento la talo Lorenzo ¿qué señuelo me recomiendas por una caña de 2 metros 40 y una capacidad de 7 a 15 kilogramos esa es la línea habría que ver cuál es la capacidad del señuelo que viene mostrada probablemente venga en onzas amigo hay que usar un señuelo dentro del rango de peso de la caña preferentemente más cerca del rango superior del señuelo Mario Hernández ¿qué tal arruces el líder? yo utilizo como metro y medio más o menos a la hora que estoy sacando el líder saco media abrazada una mano en el pecho y otra mano hasta acá y ese es el largo que le doy saludos saludos de Cozumel saludos amigo Mario López ¿qué tipo de señuelos recomiendas para pescar en las escolleras? saludos Mario tiene que ver mucho sobre qué quieres pescar y dónde se encuentra lo que quieres pescar hay escolleras donde la pesca se hace sobre las piedras de la misma escolleras porque están buscando por general pargos o cabrillas o cosas así hay escolleras donde he visto que en realidad la gente las utiliza como una especie de muelle para castear lo más adentro posible porque están buscando especies como sierras o como dorados o como no sé este curvinas si quieres pescar si quieres pescar algo en las piedras yo me iría por a lo mejor por un señor tipo rastling arrastrándolo por el fondo o por un señor de media agua o incluso si es muy temprano un superficial si vamos por las curvinas para castear lejos una cosa así con cucharas de una onza dos onzas cosas de ese estilo Juan Guillermo Rueda me gustan mucho los videos y me han servido muchísimo saludos amigo que bueno que te hayan gustado que te hayan servido amigo se va a ir a pescar hay que dormirse temprano si vamos a pescar hay que dormirse temprano amigo David Valenzuela saludos de Guaymas ¿has pescado jureles allí? no no he pescado jureles allí pero voy a pescarlos este enero estoy seguro espero en el farallón poder prender algunos es digamos mi meta para este mes prender algunos amberjack allí Grupo Veroch platícanos ¿dónde has agarrado tu mejor lovina y qué señor utilizaste? mi mejor lovina no la pesqué aquí en Sinaloa para los que conocen un poquito este rollo de la lovina tenemos lagos como Bacurato como el Varejonal que para muchos son de los mejores lagos para pescar lovinas en el mundo muchos dicen que el próximo récord del mundo va a estar probablemente salga de una de estas de estas presas la mejor lovina que yo he sacado en mi vida viviendo en Sinaloa la saqué en el río con un popper un popper rapada pero muy parecido a este color una lovina probablemente estaba flaca pero estaba muy larga yo creo que va a haber pesado unos 3 kilos si hubiera estado gordo hubiera pesado 5 fácil es la mejor lovina que ha sacado un ataque impresionante en la superficie parecía que habían tirado un refrigerador al agua muy buena lovina Ernesto Aguilar ¿qué tipo de nudo utilices para los señuelos? para los señuelos que traen una argolla como estos que traen una argolla dentro del centro del ya atada al señuelo ya pegada al señuelo utilizo un Improved Clinch que es un nudo ahorcado mejorado esa es la traducción lo puedes buscar en internet se lo voy a poner aquí Improved Clinch es el que utilizo para ese tipo de señuelos para señuelos como los Fox Pop que no traen argolla aquí adelante utilizo un nudo rapala que tiene un loop que me permite que le da más libertad para trabajarlo correctamente y esos son los dos nudos los nudos dos nudos que utilizo el 90% de las veces que ato un señuelo a mi Edu Espinosa yo uso líderes de acero porque pesco en escolleras y suele picar barracudas y sierras excelente amigo esa es la esa es la única situación en la cual en la cual en realidad se ocupa el líder de acero conozco mucha gente o más bien mucha gente me ha preguntado oye voy a ir a pescar rovalos ocupo líder de acero voy a ir a pescar pargos ocupo líder de acero para nada las únicas especies para las cuales realmente ocupas líder de acero son para las barrocudas y sierras de buen tamaño Jorge Carrillo ¿a qué te dedicas o vivo de la pesca? vivo de la pesca amigo me dedico a tengo mi marca de señuelos vendo señuelos de mayoreo de mi marca Fisher King vendo las líneas trenzadas de mi marca Fisher King de mayoreo tengo el canal de youtube esos son mis ingresos básicamente de esto vivo gracias a Dios Marcos Salazar deberías saludos desde Tijuana deberías de venir a estas aguas heladas también hay muy buena pesca pero aunque muy distinta sí amigo fíjate he visto alguna vez las imágenes de la pesca por allá como dices muy distinta pero se ve muy interesante espero tener la oportunidad de ir a pescar por allá algún día Augusto ¿cómo se trabaja un señuelo de camarón de la marca Yesuri? gracias amigo tengo uno de esos esos señuelos que trabajan exactamente igual que un jerkbait como si estuvieras trabajando un Nextrap 10 tíralo pausa tirón tirón pausa tirón tirón pausa con mucha paciencia trabajándolo más lento que despacio digo trabajándolo más lento que rápido Eduardo Guzmán hola amigo ¿qué tal? José Trinidad ¿qué me puede decir sobre la presión barométrica y cómo afecta la pesca en invierno? y con amigos la presión barométrica se supone bueno independientemente de la estación del año se supone que a presión a presión a alta presión mejor pesca baja presión la actividad disminuye si a eso le sumamos una pesca de invierno si a lo mejor en tu zona la pesca de invierno de por sí baja si a eso le sumas un día con presión barométrica baja híjole pues tienes todos los factores en contra habría que pescar de una manera muy finés muy despacito muy lento tratando de hacer presentaciones muy naturales para poder lograr algunos ataques eduardo guzmán saludos de villermosa tabasco saludos amigo saludos jorge pendientes que bueno que estuviste por acá asaf harim olalde líderes líderes de acero híjole amigo yo prácticamente jamás los utilizo no sabría decirte no sé si curricanos punto com venda si no yo buscaría el mercado libre tal vez pero sí honestamente no tengo un lugar aquí venden porque yo tengo no sé 10 años que no compro un líder de acero jose trinidad caña para paletón las cañas para paletones por lo general se recomiendan cañas de acción de velocidad moderada que sean moderate pudiera depende del tamaño de los paletones que utilices puede ser medium heavy o medium esta caña se supondría que sería para paletones para gel baits a lo mejor para un paseante grande para hawaianas que son los spinner baits para ese tipo de señuelos ya para señuelos más de tacto como los plásticos en tejas ese tipo de cosas pues ocupas otro tipo de caña jota guerra cada cuanto le haces mantenimiento a tus carretes híjole por lo general vamos a suponer que no se me mojaron que nada que todo bien yo creo que se los hago cada 3-4 meses toma en cuenta que yo voy a pescar por lo general mínimo una vez a la semana muchas veces dos veces a la semana pero hay veces como cuando voy a pescar en kayak o que se yo que por algún motivo mojamos el carrete lo sumergimos en el agua o lo que sea hay que darle mantenimiento inmediatamente el agua entra al carrete diluye la grasa o no la diluyen si porque no se mezclan pero se hace hay una combinación de rara que si la aguadea un poco y se mete la sal entre todos los engranes hay que abrir el carrete lavarlo y engrasarlo de nuevo Nelson Barrera ¿dónde puedo ver tus señores Fisher King? puedes entrar a la página a mi página de Facebook que es jorgeacostapesca diagonal que es facebook.com diagonal jorgeacostapesca ahí tengo no tengo muchísimos modelos en este momento pero ahí lo puedes checar puedes mandar un inbox y te puedo mandar la foto de los señores que tengo ahorita princesa montejo excelentes tus productos más la trenzada dice mi esposo gracias Manuel Zapata excelente que bueno que haya probado nuestros productos el Carlos ¿cuál es tu señor favorito? mi señor favorito son los poppers y los paseantes no hay más no se ocupa nada más para ser feliz en la pesca señores si puedes ir a un lugar donde jale con esto diversión segura Everardo Lugo ¿qué lentes recomiendas para la pesca? yo utilizo Magui Jim los lentes Costa también son muy buenos los lentes es un artículo es caro son los lentes unos buenos lentes realizados como los Magui Jim o los Costa son lentes caros pero creo yo que si los cuidas bien es una inversión que te puede durar muchos años y definitivamente unos lentes buenos los te sirven muchísimo más que unos lentes baratos yo no he visto unos lentes baratos que me den la comodidad a la hora de estar pescando que me dan unos buenos lentes de sol David Valenzuela entra a mi página de Facebook facebook.com diagonal Jorge Costa pesca Eduardo Guzmán saludos Eduardo no tengo el gusto de conocer esas tierras amigo no tengo el gusto de conocer Tabasco de hecho el sur del país prácticamente no lo conozco pero espero espero algún día poder pasearme por todo este bello país que tenemos que sé que tenemos pesca en todos los rincones del mismo más adelante espero poder estar por allá amigo ¿qué tipo de señuelos me recomiendas para los cureles vivo en la que barra en barra de navidad no sé si conozcas por aquellos rumbos barra de navidad alguna vez pasé por ahí nomás de pasadita sé que hay buena pesca en el foro de la pesca deportiva en México que existía antes había muchos reportes de pesca de barra de navidad para los cureles creo que hay unas escolleras muy grandes ahí en barra de navidad si mal no recuerdo las fotos que veía cucharas grandes amigo cucharas grandes trabajadas a alta velocidad los cureles es de esas especies que se que se excitan se emocionan a la hora de ver un señor trabajado muy rápido con cureles a alta velocidad digo con cucharas a alta velocidad Roberto Rangel ¿qué colores de jigs me recomiendas para pescar pargos en el fondo y qué tipo de líneas le dan saludos de Tuxtepec Oaxaca saludos amigo colores de jigs toma en cuenta esto amigo por lo general los jigs sí fíjate se utilizan mucho los colores rosados no sé por qué pero se utilizan muchísimo pero hay que tomar en cuenta esto entre más bajas de profundidad menos luz entra y el color se pierde creo que por ahí de los si mal recuerdo como 30 metros una cosa así ya básicamente todos los colores se ven gris entonces no te no te quiebres mucho la cabeza con los colores yo vería por uno rosado si no tienes ninguno simplemente porque por algún motivo ese es de los colores más populares que hay para pesca de jigs línea trenzada dependiendo de las características de tu carrete se utilizan mucho líneas de 80 libras dependiendo del grueso dependiendo del peso del señuelo que vas a utilizar para jigs se utilizan mucho las líneas de 80 libras 60 libras algunas personas hasta de 100 libras pero depende mucho de lo que vas a pescar y del tipo de equipo que vayas a utilizar jose fabián los gusanos de goma servirán en el mar seguramente retenerse ataques amigo aunque probablemente te lo despedacen las especies de recife pero de que si de que atraen ataques atraen te recomiendo que si los usas tal vez te convenga recortarlos no usarlos tan largos para que el anzuel haya más oportunidad que los agarren de donde está el anzuelo el carrete shimano twin power está libre de mantenimiento por su nuevo sistema solo que está algo cariñoso híjole amigo no lo conozco habrá que verlo que sea libre de mantenimiento totalmente habrá que verlo suena interesante no me parece mucha belleza que sea así que sea totalmente libre de mantenimiento pero y si es así como dices debe ser bastante caro pero pues bueno Vidal Viral que me recomiendas para pescar en la noche señuelos negros amigos señuelos de color negro para pescar en la noche Augusto Adrián que caña me recomiendas para un carrete casting a Boercia ambasador 5500 para este tipo de carretes por lo general cañas medium heavy de 6 a 7 pies con una línea trenzada de entre 30 y 50 libras 50 es demasiado probablemente entre 30 y 40 libras y a castear señuelos de entre media 11 y 3 cuartos de 11 hola me recomiendas el señuelo blanco para pargos dice Manuel Rodríguez saludos de Costa Rica saludos amigo si definitivamente si tus aguas son claras si la carnada que hay en lugares blanca pero claro que si amigo el color blanco yo creo que es el color más versátil que hay en cuanto a señuelos no es siempre la mejor opción pero nunca es la peor entonces con el color blanco difícilmente le vas a fallar Favsar que tal amigo has usado bailarinas tipo plumero como se usa no he tenido muchos resultados saludos porfa el club de pescadores de Salina Cruz saludos bailarinas tipo plumero me imagino que te refieres a cabezas plomadas de jig con plumas por lo general se utilizan las casteadas lo más lejos posible y te las traes a media agua dándole brinditos con las cañas si estás pescando en playa donde el fondo es arena puedes traértela tocando el fondo brincando en el fondo no tiene más sensación que eso amigo si no estás logrando ataques a lo mejor no es el lugar adecuado o a lo mejor hay otra técnica que ni siquiera yo conozco porque siendo honesto no es el tipo de señuelos que suelo utilizar porque en estas en estas aguas no suelen dar muchos resultados el Carlos ¿te gusta pescar más? de madrugada amigo de madrugada yo soy una persona soy madrugador por naturaleza entonces para mí siempre lo mejor es estar ya en el agua todavía oscuro que amanezca estar durante todo el proceso del amanecer que me amanezca en el agua y me salgo de pescar si no voy a pescar todo el día me salgo de pescar a las 10, 11 de la mañana pequeño gamer saludos a mi había visto en tu página de facebook lo entiendo amigo de hecho hay publicaciones de mi línea de trenzada en Mercado Libre los señuelos creo que no los tengo en Mercado Libre porque en la comisión de Mercado Libre pues no hay mucho margen pero la línea de trenzada la puedes encontrar en Mercado Libre puedes buscarla como línea de trenzada Fisher King de 300 metros ahí la encuentras también la línea de trenzada también la pueden comprar a través de curricones.com ahí en curricones.com está la línea de trenzada a muy buen precio si le compran a curricones.com es como comprarme a mí entonces perfectamente y son una tienda pues acepta sus tarjetas de crédito y acepta todo Jorge ¿me puedes recomendar un carrete de casting para pesca de pargos? híjole amigo tendría que ver mucho con con el presupuesto que tengas está el clásico la Bugger Sea Ambassador que mucha gente utiliza el Capitán Mena mi compañero de pesca utiliza y está muy contento con un Shimano Trans que ya es un carrete un poco más caro hay muchas opciones amigo Víctor Leva ¿qué especies son las que rompen los señuelos de goma? por lo general los cochitos o las botas o pistolas que les llaman por lo general esos los pargos muy chiquitos también los rompen los botetes los peces globo también los rompen son las especies que por lo general llegan lo muerden y lo despedacen ¿alguna vez que hayas pescado algo que no sea común en la zona donde pescas una vez pesqué un pantalón Levi's 501 eso es bastante eso es muy poco común pero sí o un pez poco común híjole una vez pesqué un lizardfish no 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 conozco un nombre local en español para ellos es el pescado más feo que he visto en mi vida lizardfish parece como una lagartija hecha pescado muy feo una vez pesqué uno de esos ¿has usado el carrete Shimano Sienna en spinning? ¿qué tal? sí amigos sí alguna vez estuve un Shimano Sienna es muy buen carrete por el precio es de los carretes que me parece a mí que es muy buen carrete para iniciar en este rollo tiene muy buena calidad no es muy caro muy buena opción Orlando Verdugo yo estuve por Tabasco y la pesca es del sueño habrá que ir por allá habrá que ir grupo Veros ¿por qué señuelos negros para pescar de noche? porque de noche lo que estás buscando es un señuelo que crea una silueta entonces como de noche el cielo no es absolutamente negro o por lo general no lo es por lo general siempre hay un tono de azul o hay algo de una pizca de luz por afuera un señuelo negro te da la silueta más definida que puedes lograr entonces por eso de noche señuelos negros Roberto gracias Jorge por responder mis preguntas ya podré en práctica tu consejo que tu canal tenga mucho éxito muchas gracias amigo saludos al club de pesca de Tux Tepec Oaxaca los pecadictos saludos amigos que en este 2018 les traigan muy buenas pescas que libraje sería una línea trenzada del tamaño de un mono de 4 libras sin ver una tabla yo diría que aproximadamente una de 20 libras una trenzada de 20 libras debe tener más o menos el mismo calibre de un monofilamento de 4 Edo Espinosa buenas noches a todos Jorge gracias por tu opinión sobre los colores muchas gracias amigo que bueno que les haya gustado la verdad es que no hago los directos tan seguido en parte porque digo bueno a lo mejor lo que quieren ver es una salida a pescar no verme aquí sentado nomás hablando pero cada vez que lo hago me quedo muy contento el saber que les gustan estas cosas y vamos a hacerlas más seguido amigos correo de Mr. Pesca has puesto resina en tus señuelos afecta el color o la acción saludos de he puesto resina no sé qué tipo de resina te refieres alguna vez un rapala se me quebró y le entró agua entonces lo sellé con resina para fibra de vidrio quedó que el señuelo quedó bien no afectó no afectó el movimiento ni nada no sé si te referías a eso amigo Leandro Villafaño saludos saludos de Argentina saludos Leandro Víctor Leyva con qué saqué ese pez te refieres a lizardfish lo saqué con un rattling cabeza roja con cuerpo blanco Héctor Zahid ¿qué marca de anzuelos triples usas para cambiar los anzuelos viejos? bro en realidad uso para cambiar los señuelos nuevos yo prácticamente a todos mis señuelos bueno no a todos pero a la mayoría le cambio por ejemplo este es un Skitter B de Rapala no trae esos anzuelos de fábrica estos son anzuelos Mustard 4X me gustan los Mustard pero no estoy casado con la marca si ya encuentro otros señuelos 4X que se ven bien el chiste es que sean 4X Emanuel Rodríguez Fernández ¿alguna gira planeada de pesca en los lugares de América Latina? híjole amigo Dios te oiga Dios te oiga ojalá si seguimos creciendo y con su apoyo esperemos algún día llegar a esos niveles con unos buenos patrocinadores yo creo que podemos llegar a eso y mucho más ¿cuánto va a durar el directo? híjole pues iba a durar una hora pero ya llevamos una hora con 15 minutos no sé yo creo que nos vamos a quedar unos 15 20 minutos más Omarito ¿qué tal? ¿qué pasó Omar? ¿cómo estás? ¿dónde andabas? yo dije voy a entrar al directo y ahí va a estar el Omar y no estabas saludos el Carlos ¿has pescado en los barcos pesqueros de Topo? ¿cómo te fue? en los barcos pesqueros ¿te refieres a los que están atracados ahí en el muelle? alguna vez hace mucho pero era cuando no sabía mucho de esto y pescaba con carnadita con pedacito de camarón sacamos mucho mucha chidusa como decimos mucho parito chiquito mucho roncachito mucho cochito hay mucho pescado chico princesa ¿dónde comprar la gorra Fisher King? mándenme un inbox por el Facebook ahí tengo gorras ¿qué opinas? ¿conoces las toninas? ¿algunas has visto? ¿cómo no amigo? Jorge hay muchas toninas aquí en la bahía de Topolobampo o no sé aquí les llevamos toninas a una especie a la especie del fin que hay aquí creo que la diferencia entre la tonina y el y el delfín nariz de botella la tonina es más oscura y creo que es un poco más rechoncha pero es una especie también de cetáceo aquí hay muchas las hemos visto muy seguido de hecho los pescadores somos los únicos que no queremos a los delfines y las toninas nos molestan nos caen mal los odiamos bueno no los odiamos pero por lo general cuando estás pescando y de repente llegan las toninas la pesca se acabó no sea porque espantan a la carnada o espantan al pescado en general pero seguro estás pescando llegan las toninas y la pesca se calma Carlos gracias amigo gracias por la suscripción Alexis Salazar saludos de Guasave saludos amigo Jorge Carrillo es una hora aprender un máster no amigo yo no creo ser un máster pero tengo si tengo 10 años de experiencia en esto o un poco más y me acuerdo muy claramente lo que es empezar cuando no tienes experiencia y no sabes no tienes a nadie a quien preguntarle y es lo que pretendemos hacer aquí y y si este canal ha crecido no es gracias a mí es gracias a ustedes que me han apoyado entonces que han apoyado que están aquí en la transmisión esta y que ven los videos y que los comparten y todo eso entonces entonces vamos a seguir creciendo amigo gracias a ustedes gracias gracias por los comentarios José Luis García muchas gracias cuántos Víctor Leiva cuántos se hunde un señuelo de goma con el aparejo Carolina depende del señuelo como bien sabes pues el arreglo Carolina el plomo se va hasta el fondo y el señuelo queda libre sin plomo hay plásticos que flotan eso es a lo mejor cuando lo mueves quedan más tiempos suspendidos hay plásticos que se hunden más entonces depende del plástico que haya que traigas pero definitivamente no 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 se quedan flotando porque simplemente la línea y el anzuelo pesan Leandro Villafalle a la tarde ¿qué color debe ser el señuelo? no sabría decirte ¿qué color debe ser? un color que a mí me gusta mucho utilizar perdón que me gusta utilizar por las tardes ya cuando ya el sol se está poniendo y pega la luz anaranjada me gusta mucho utilizar los superficiales en colores anaranjados o amarillos como estos o o a lo mejor algo así este cuando se está poniendo de esa manera no sé me gusta mucho y me han dado muchos resultados pequeño gamer repito lo que dijiste de que tal de que vez en cuando si te agradezco gracias pequeño gamer distráeme ¿qué opinas del señuelo MaxRap LongRage Mino12 y cómo lo casteas? gracias alguna vez usan MaxRap no estoy seguro si es exactamente LongRage Mino12 pero son muy buenos señuelos con muy buen casteo me gusta mucho el perfil me gusta mucho el perfil de los MaxRap es un perfil muy alargado y delgado me parece una imitación perfecta de un agujón que es una carnada muy buena entonces me gustan mucho esos señuelos Everardo en la página de curranes.com puedes comprar ropa para pescar si amigo ahí tienes su sección de ropa hay camisas y hay shorts y hay lentes de sol muy buenos tienen muy buen surtido de lentes costa no olviden utilizar su código de descuento J pesca si hacen alguna compra Emanuel Rodríguez tú solo liberas o de vez en cuando te comes lo que pescas yo libero yo creo que el 70-70 75% de lo que pesco lo libero me gusta quedarme con piezas de buen tamaño tengo ganas de liberar un animal muy grande tengo ganas de pescar un robalo de 8-10 kilos y liberarlo pero por lo general cualquier pieza de 2 kilos una cosa así me las llevo a mi casa o me llevo unas 2 o 3 no me gusta congelar pescado si me traigo pescado es para llevarle unos 2 o 3 pescados a mi suegra que si me está viendo saludos y se me llevo para mi casa lo que me vaya a comer ese mismo día o el día siguiente no me gusta congelar el pescado Mario Hernández ¿cómo iniciaste en la pesca? bueno aquí en la zona que vivimos pues yo pesqué toda mi vida me llevaban a pescar de chiquito con mi línea en vano y mi anzuelo y mi plomito y mi pedacito de camarón y de una manera muy recreativa pescar toda la vida por ahí de los cuando tenía como unos 20 años cuando ya empezó a normalizarse más este rollo del internet estoy hablando ya hace bastante tiempo por ahí del año 2000 una cosa así no como del 2004 pues empecé a retomar el rollo de la pesca y teniendo el internet a mi disposición empecé a buscar cómo pescar más cómo pescar pescados más grandes y empecé a ver todo este rollo de la pesca con señuelos y empecé a llamar mucho la atención y empecé a investigar y investigar y investigar hasta que di con un foro de pesca deportiva que ya no existe el foro de la pesca deportiva de México donde hice grandes amistades en este rollo de la pesca y fue donde me inicié realmente ahí estaba lleno de personas que se tomaron el tiempo para resolver mis dudas y gracias a ellos aprendí a pescar en parte ese foro ya no existe entonces en parte la idea de hacer este canal y es en parte hacer un poco eso pagar con alguien más lo que alguien hizo por mí en su momento Everardo Lugo ¿dónde podemos comprar la gorra como la que traes? Everardo entra a la página de Facebook ahí tenemos gorras Luis Javier Sandy saludos de Costa Rica saludos amigo Luis Sandoval ¿me has pescado pelícanos? sí, sí he pescado pelícanos sin querer son muy molestos cuando queremos pescar con superficiales hay veces que no dejan pescar por lo general están cuando hay pesca entonces no te dejan y sí me ha tocado que algunas veces me ganan no me doy cuenta y se enganchan pero pues es cuestión de liberarlos y ya pero sí sí me ha tocado ¿qué carnada me recomiendas que no sea señuelo? Emanuel Rodríguez el camarón vivo es la mejor carnada del mundo no hay un pescado en el mar que no coma camarón entonces bueno a lo mejor la lisa qué sé yo pero no hay un pescado que quieras pescar que no coma camarón en el mar entonces el camarón vivo es la mejor carnada que puedes conseguir Jorge no subiste el video en los nudos no lo he subido amigo no lo he subido lo iba a grabar en la tarde pero se me presentaron unas cosas y no pude grabarlo espero espero probablemente la próxima semana subirlo quiero grabarlo esta semana editarlo y subirlo la próxima semana Pascual Salazar ¿qué tal la experiencia de pescar en kayak? la pesca en kayak está muy padre me gusta bastante me gusta la idea de poder llegar a lugares donde con las embarcaciones no es tan fácil me gusta mucho me gusta mucho el rollo del kayak aparte de que prendes un pargo y te arrastra por todos lados no hombre una chulada me gusta mucho ¿Emanuel Rodríguez has usado señores bomber en color blanco? claro amigo claro los paletones bomber en muchos colores pero el blanco es uno de ellos yo creo que si vas a tener una caja de paletones tienes que tener uno blanco un Fire Tiger como estos y a lo mejor no sé otro color que te guste más pero mínimo uno blanco y un Fire Tiger Guillermo Emanuel código de descuento de curricanes punto com si amigo el código de descuento es JAPesca lo voy a poner aquí código de descuento de curricanes punto com JAPesca ahí tienen amigos yo soy Manuel amigo que caña tú me recomiendas para iniciar con señores artificiales depende mucho de la zona donde pesques y del tipo de señores que vayas a utilizar o de las especies que vayas a pescar amigo si me dices un poquito más si vas a pescar de orilla de playa o si vas a pescar en esteros en manglares todo eso te puede ayudar un poquito más Luis Sandoval ¿qué me recomiendas para pescar de orilla? híjole amigo de nuevo si pudieras ser un poquito más específico si pudieras ser un poquito más específico hay más chance de ayudarte Vítor Leibas proba los sabiquis sí sí para sacar carnada son muy efectivos son muy efectivos sacan mucho pescadito con ellos el carro está escrito en el kayak sí hay un video de mi primera pesca en kayak me subí al kayak no tenía literalmente no tenía ni dos minutos arriba de un kayak y me volteé y no solo eso me volteé en un kayak en el cual viendo hacia atrás yo no sé cómo me volteé en ese kayak era un un Stealth 14 de Malibu Kayaks que si lo conocen es el modelo involcable yo creo de Malibu Kayaks te puedes parar a castear en ese kayak y no se voltea yo no sé cómo diablos le hice pero lo volteé claro Gabriel Trevadán ¿qué me recomiendas de señuelos para pescar en el rompido? híjole el rompido con señuelos si vas en si vas en lancha poppers y media agua si vas a tirar de orillas se pone bastante más complicado porque está lejos la casteada y estás muy perpendicular al manglar pero pudieran ser perdón pudieran ser cucharas o swimmer es algo que te permite llegar al otro lado y que cuando caiga caiga derechito para abajo para de esa manera el señuelo se quede más tiempo en la zona de ataque Emanuel Rodríguez ¿cuánto pesó tu pescado más grande? por ahí tengo una curvina como de unos ocho kilos y pargos con carnavi va a ser muchos años con de tres cuatro kilos pero realmente no he pescado ningún monstruo tengo muchas capturas he pegado varios y se me han soltado robalos muy buenos espero este 2018 sea el año en el que pueda mostrar algo algo más grande Luis Javier Sandi para pescar en kayak ¿qué tipo de caña recomiendas? la pesca en kayak no es tan diferente de la pesca en lancho obviamente vas casteando sentado y eso cambia un poco pero la la decisión de la caña yo creo que va más en fusión del señuelo que vayas a utilizar más si vas en kayak o no con el señuelo que te sientes con la caña con la que te sientes como lo que sí es que a lo mejor en kayak tratar de evitar cañas con los mangos demasiado largos porque como los mangos son demasiado largos la caña la tienes que trabajar acá arriba y un mango largo te puede estorbar por acá de ahí en fuera yo creo que la que más se adicúe al señuelo que vas a utilizar José Agustín ¿por qué tiraste los barriletes que sacaste en la bahía? es el pescado que sabe más bueno para hacer sashimi te lo recomiendo no ya lo he probado el barrilete he probado el sashimi de bonita ese sí es delicioso el barrilete yo la vez que lo probé no a mí no me gusta sé que hay gente que lo come fresco no sabía que había quien lo comiera el sashimi a lo mejor habrá que probarlo bien preparado pero no no lo he probado yo regresé precisamente por lo mismo porque no sé prepararlos entonces pues son especies que pescamos nomás para divertirnos Luis Alberto Romero buenas noches que tal amigo para salir a guayabitos te pique en Nayarit ¿me podrías recomendar algún color de señuelo para practicar la pesca de orilla? en guayabitos guayabitos no lo conozco pero he visto videos de ahí yo te recomiendo a lo mejor señuelos en color blanco en color blanco suponiendo que vas a pescar en el día si vas a pescar muy de temprano a lo mejor señuelos en colores oscuros pero para el tipo de playas como playas de arena ahí el agua es más bien clara si vas a escoger un solo color son colores blancos amigo Mario Hernández ¿has pescado con sabiquis? sí ¿alguna vez probé los sabiquis? muy efectivo sacas mucha carnadita yo soy Manuel orilla de playa tengo unos cuantos señuelos pero no he corrido con la suerte de capturar algo hay que traquearle amigo yo te platico cuando empecé a pescar ya hace como 12 años o 13 años que me puse en la mente tengo que pescar con señuelos y voy a pescar con señuelos y no tenía quien me enseñara todas las cosas que leía en internet me tardé bastante me tardé yo creo que unos 3 meses yendo a pescar y tiraba señuelos y luego me enfadaba y cambiaba a carnada y porque pensaba que no iba a sacar nada y así me tardé como 3 meses para lograr mi primera captura con señuelos iba con mi amigo Hugo Palafox dueño fabricante de Surfox hicimos pininos en la pesca juntos y ahí le tocó mi primera captura de señuelo un pargo me acuerdo con un con un mino de bomber segmentado cabeza roja pero sí pero sí terquearle amigo todo es cuestión de terquearle que entre más terqueas entre más las salidas en blanco no son salidas desperdiciadas cada vez que vas a pescar y no sacas nada aprendes que es lo que no debes de hacer entonces hay que aprender de todo lo que hacemos en la pesca híjole estoy poniendo ronco Leandro Minafaya ¿alguna vez te cusió un bagre? ¿te cusió? suena medio albur amigo me imagino que dices que si me picó alguna vez aquí les decimos chihuiles los bagres de agua salada que son que tienen espinas venenosas no no gracias nunca me ha agarrado uno suelo tener mucho cuidado cuando llego a agarrar uno porque me han contado las historias de que duele muchísimo y que pega fiebre y todo eso hola ¿por qué señores artesanales mexicanos usas surfox o algún otro? saludos de La Paz artesanales mexicanos solamente he usado surfox los cuales son de mi buen amigo Hugo Palafox y me parecen los señuelos excelentes y los love fish de mi amigo Guadalupe López también excelentes señuelos ¿cuál es la mejor manera de agarrar un bagre por las escudas? la mejor manera es no pescarlo pero si ya lo tienes no sé cómo explicarlo muy bien pero la idea es agarrarlo el pescado viene por acá el pescado viene por acá ese es el pescado y lo agarras así no lo agarras así lo agarras así con la espina dorsal entre los dedos y con los otros dos dedos agarra las espinas las espinas pectorales y bien agarrado para que no se muera y digo eso es como debes agarrarlo yo te soy sincero yo cuando llego a pescar a agarrar uno que ya que es muy poco común la verdad pero cuando llego a pescar uno si puedo agarrarlo con las pinzas voltear y soltarlo más fácil hace un video con Lupe lo fish queremos de hecho de hecho digo a lo mejor la mayoría lo he notado porque no se le ve la cara a Lupe porque trae el buff pero Lupe sale en uno de mis videos ahí les encargo a ver si pueden saber en cuáles ¿haces pescar en la noche o no es recomendable? tengo muchos años que no pesco de noche solía ir a pescar de noche y siempre me pasaba algo o me caía y me doblaba el tobillo o se me ponchaba la camioneta y me tenía que una vez se me ponchó la camioneta y quise cambiar la llanta y barrí el tornillo de la llanta y tuve que esperar a que viniera una camioneta al servicio de llantera entonces dejé y por lo general no pescaba nada entonces dejé de ir a pescar de noche pero por ahí de febrero o marzo se pone bien la pesca aquí en la bahía de noche y ahorita que andamos con este rollo de YouTube yo creo que vamos a hacer una pedida una salida a pescar de noche también me freno un poco porque pues de noche no puedo grabar mucho pero si hay una salida de pesca de noche que sea en la zona de los muelles donde hay iluminación a lo mejor podemos hacer un video Dane Moreno en la pesca de orilla de playa que señuelo es el más recomendable o de carnada híjole hay muchísimos amigos tendríamos que ver más que nada qué tipo de playa a la hora de pescar en la playa se utiliza mucho señuelos que puedas castear lejos entonces las cucharas se utilizan mucho carnadas pues si puedes carnada viva si no a lo mejor un torancho de lisa una cosa así ¿Has utilizado los señuelos yosuris? si amigo yo sé Manuel si tengo tengo varios suelen ser señuelos de muy buena calidad son algo caros pero me parece que bien lo valen la mayoría de ellos me gustan me gustan los yosuris Luis Javier Sandy ¿qué señuelos de superficie te dan más resultados para el robalo? a mí me dan más resultados para los robalos los popper me gusta mucho el fox pop de surfox el skewer pop de rapala son los que más me dan para robalos que ahora se ha dicho yo no soy el pescador con más robalos en su haber pero es el es el que más me da el que más robalos me ha dado Luis Sandoval saludos para mi amigo Gael Ruiz y Luis Sandoval saludos amigos ¿qué peces puedo sacar este mes desde el muelle? Victor Leyva híjole desde el muelle con un poco de suerte un buen pargo hay curvinas en estas fechas obviamente el asunto de pescar desde el muelle con señuelos pues se torna un poco complicado porque no cubres mucha agua pero eso es lo que hay alguna vez te clavaste un anzuelo muy fuerte si me he clavado una vez en la mano y otra vez en la pierna este anzuelos que tengo que he tenido que se clavan y sacaron totalmente hacia adentro entonces hay que sacarlos por el otro lado cortarlos y sacarlos me ha tocado dos veces duele mucho duele mucho no se los recomiendo pero pues son gajes del oficio cuando vas a pescar tan seguido eventualmente va a suceder ¿qué es lo mejor para sacar curvinas? por lo general para las curvinas se utilizan mucho los plásticos los swing baits en blanco las cucharas los jigs por lo general es la manera en la que suelen pescar las curvinas ¿cuál es el pez que te ha dado más batalla para sacarlo? pargos grandes pescados con carnava viva no mentiras falsedades barriletes los barriletes porque me ha tocado pescarlos con equipo muy ligero este barriletes grandecitos como los que vieron en el video pasado y otros que sacamos hace mucho son los que me han dejado más cansado distraeme ¿qué trajeron los cabezas rojas con blanco? es una de las combinaciones clásicas de la pesca y es por algo entonces es una combinación muy efectiva yo creo que todos deberíamos tener cuando menos un cabezas rojas con blanco pero como dije hace rato la cuestión de los colores no hay que clavarse mucho en ellos es más importante la forma del señuelo la acción del señuelo donde trabaja el señuelo todo eso el color es importante pero también hay otras cosas más importantes ¿cuál es el señuelo que más te gusta y más recomendable? me gusta mucho no tengo un señuelo favorito tengo un tipo de señuelo favorito los superficiales me encanta la pesca con superficial soy un adicto a la pesca con superficial probablemente pescara más si no pescara tanto con superficiales pero prefiero pescar con superficial entonces ya saben los paseantes los poppers los boost baits todo eso yo sé Manuel ¿es recomendable pescar en invierno o cuando el agua está fría? depende amigo ¿qué tan fría? no sé dónde vivas me parece que comentaste que eras de Costa Rica o algo así no creo que el agua allá con ustedes se ponga tan fría hay que checar la temperatura del agua si el agua está no sé por arriba de los 20 grados 19 grados es perfectamente pescable claro que vale la pena ya abajo de ese rango por lo general la pesca se empieza a retargar Gaspar ¿qué hago si se me rompió la pata del carrete amigo comprar otro? esas reparaciones de que yo te lo pego se te van a volver a quebrar hay que comprar otro carrete Eduardo Guzmán ¿cuándo volverás a meter un amigo y qué tema explicarás? híjole amigo no lo sé no lo sé déjenme en los comentarios amigos ustedes me ayudan mucho si ustedes en los comentarios de los videos me dejan las dudas que tienen o de qué temas quieren que hablemos me dan ideas para hacer nuevos videos o para temas que discutir en las transmisiones en vivo entonces ustedes me pueden ayudar mucho dejándome en los comentarios ideas para hacer los videos o las transmisiones ¿qué horas por acá? acá son las 10 con 10 de la noche que yo creo que le vamos a dar 15 minutos más amigos ya una transmisión de dos horas se suponía que iba a ser de una pero le vamos a dar 15 minutos más y nos despedimos amigo porque hay que descansar negan ¿conoce las tarairas a dos desde Argentina? las tarairas las conozco nada más de nombre buscando en YouTube he visto algunos videos pero nunca las conozco en persona acá no tenemos tarairas pero veo que la pescan mucho allá en Sudamérica ¿has pescado con lombrices de mar en el estero? he intentado pescar con lombrices he sacado animales pequeños no las tiro mucho porque terminan despedazándole a los pargos chicos ah ok estás en Miami yo sé Manuel híjole no sé cómo están las condiciones por allá si realmente el agua está muy fría no vale la pena pescar hay que analizar allá las condiciones con ustedes Kevin Lopp ¿qué marca de línea recomiendas? saludos desde Vallarta amigo la marca de línea trenzada Fisher King la encuentras en Curricanes.com si vives en Vallarta creo que tienen una tienda ahí en Nuevo Vallarta ahí la encuentras es la línea trenzada que yo utilizo es la línea trenzada que tengo utilizando desde hace ya bastante tiempo excelente calidad la puedes comprar en Curricanes.com he salido de un jornada y nada que se agarra yo sé Manuel bueno pues entonces a lo mejor si hay que esperarse si la pesca está lenta por allá si vives en Florida te recomiendo el canal de ¿cómo se llama este chavo? Lawson Lindsay él tiene un canal de pesca ahí en Florida él va a pescar le va muy bien sacó unos señores robarlos chécalo él pesca ahí en Florida Mario Hernández está buen horario este para los en vivo ya que la mayoría está libre sí amigo de hecho esa era la idea hacerlo un poquito más tarde porque como es entre semana pues la mayoría estamos trabajando ¿qué opinas de la gente que vive que pescar con anzuelos que dice que pescar con anzuelos es malo porque el pez sufre hay que estar conscientes que cuando pescamos el pescado sufre si según tú lo que quieres es no lastimar pescado no pesques yo no tengo ningún problema con lastimar pescado pesco para divertirme y pesco para comer sí el pescado sufre ¿por qué? porque le estoy clavando un anzuelo por supuesto que sufre no me no me importa mucho trato de que el pescado sufra lo menos posible no suelo dejar no mato pescado suelo liberar la mayoría de lo que pesco pero entiendo que lastimo los pescados es normal si alguien me dice que es malo pescar porque el animal sufre yo le diré que es malo comer hamburguesas porque las vacas sufren no sé el carlos que peces es tu sueño pescar lo dije hace rato mi pesca soñada es pescar pavones en sudamérica puedes googlearlos como pavones o como peacock bass esa es mi pesca soñada espero hacerla algún día luis sandoval mira es pescado de orilla lo he intentado con todo tipo de señuelos y no he pescado nada hay que trekearle amigo hay que trekearle hay que analizar que es lo que no está funcionando y ajustar acorde este si me haces preguntas más específicas te puedo apoyar un poquito más en la medida que pueda no lo sé todo pero pero lo que tenga a mi disposición de la experiencia que tengo con mucho gusto te apoyamos acá ya son las 11.15 muy buena transmisión ahí le mandas un saludo a mi hijo Didier que dice que trae una gorra como la que él trae saludos Didier muy buen gusto en gorras definitivamente conoces la machaca de río híjole pues conozco la machaca aquí se hace también a veces machaca de pescados se hace machaca de marlin machaca de jurel este supongo que debe ser algo parecido Dave Moreno ¿sabes si Sepco es buena marca de caña y carrete? no suelen serlo suelen ser cañas muy baratas y suelen ser cañas de muy bajo precio pero en mi opinión son caras para lo que te dan vamos a suponer hay unas cañas Sepco que cuestan no sé vamos a decir 25 dólares 30 dólares caña y carrete si le metes otros 20 dólares obtienes una caña 20 veces mejor entonces creo que en esas cañas no vale la pena gastar son 30 dólares mal gastados prefiero preferiría gastar 50 dólares bien gastados tengo un carrete spinnerfish 6500 ¿qué te parece? son muy buenos carretes 6500 me parece un poco grande no sé qué tipo de pesca realices si es de orilla o de creo que se me hubiera dicho que era de orilla ¿verdad? este aún así me parece un poco pescado checa el canal de este chavo que te digo el suele pescar con carretes tamaño 4000 2500 3000 y saca muy buenos animales ¿qué pez te ha dado más satisfacción? híjole yo creo que yo creo que la pez no un pez en particular sino jornadas de pesca en las cuales la jornada la última jornada que subí en kayak esa me gustó mucho porque fue un día que estuvo jalando con superficial con lo que le estirara jalaron saqué como unos 12-15 pargos en todo el día la mayoría de kilo para arriba muy buena jornada esa es de las jornadas de las últimas jornadas que más satisfacción me han dado Alfredo ven al torneo de pez vela en Puerto Escondido Oaxaca ufa estaría genial si alguien me presta una lancha me paga el avión me patrocinan los viáticos nada amigo estaría bien padre algún día poder estar por allá no sé mucho de pesca de altura honestamente esa es la pesca que puedo decir que no lo he practicado porque una vez fui de chismoso nomás con unos amigos que hacen ese tipo de pesca pero realmente no la conozco espero empezar a adentrarme en ese tipo de pesca este año Leandro Villafalle empezaste a sortear algunas gorras de hecho nos estamos acercando a los 3000 suscriptores estoy muchas gracias por eso de verdad estoy pensando para festejar a los 3000 suscriptores hacer un pequeño sorteo a lo mejor algunas gorras a lo mejor una playera a lo mejor una línea trenzada también estaba pensando no tengo muchos señuelos nuevos como para regalar pero tengo bastantes bastantes señuelos usados este si a alguien no le molestaría que le mandara 15 o 20 señuelos usados perfectamente utilizables pero usados este a lo mejor pudiéramos hacer un sorteo de ese tipo díganme en los comentarios que les parece igual no ahorita ahorita díganme lo que quieren ahorita aquí díganme si les parece bien pero en el próximo video que suba si me lo vuelven a decir mejor para que a lo mejor las personas que no vienen a la transmisión puedan ver esos comentarios y también decir si les interesa o no Emanuel Rodríguez no amigo la machaca es un tipo de pez que evita en los ríos ah órale no amigo no la conocía machaca fíjate aquí en la machaca le llamamos no sé si eres de aquí de México o de alguna otra parte de Latinoamérica pero aquí en México la machaca es carne de res seca o sea asada y seca y molida y así la preparan órale todos los días aprende algo nuevo distra tienes algún video de como quitar el salitre de los carretes Jorge no tengo ningún video de mantenimiento pero siempre que llegues de pescar enjuágalos con agua dulce nomas pega el manguerazo si ya tienen mucho tiempo hay que abrirlo hay que lavarlo con gasolina blanca con gasolina limpiarlo todo y engrasar otra vez los engranes y volver a cerrar Carlos44 saludame saludos ya no tengo agua Favsar la lancha va incluida en la inscripción para cuatro tripulantes ah si bueno suena un poco interesante ya suena más interesante este habría que ver cuando es el torneo ese George B colores básicos para los señuelos amigo ya dimos toda esa información al principio de transmisión te recomiendo ya que se acaba de transmisión se va a subir el video se va a subir la repetición de la misma como un video más de YouTube chécala por favor ahí hablamos un poquito al principio de los colores de la teoría básica del color en cuanto a señuelos se va a subir la repetición yo creo que vamos a hacer a lo mejor una especie de sorteo de concurso a través de la página de Facebook no sé que compartan el canal se suscriban y a lo mejor la publicación que tenga más likes algo así se me va a ocurrir pero vamos a hacer algo y vamos a vamos a regalar esos señuelos el carrete Pen Fierce ochocientos yo creo que te refieres que dices ocho mil como para qué tipo de pesca es usada para surf y quedaba rendido si está muy ocho mil es grandísimo yo creo que un ocho mil sería más para jigging amigo para hacer pesca vertical si la verdad si porque por ganar para surf seis mil ya se me hace pesadito por ganar a lo mejor un cinco mil sería lo ideal cada poco tiempo hay que abrir los carretes y engrasarlos depende de qué tan seguido vayas a pescar por ejemplo yo voy a pescar alrededor de unas una o dos veces a la semana yo los suelo si no se me han mojado o algo o sea que se me hayan caído adentro del agua salada los abro cada tres meses una cosa así tres cuatro si cada tres cuatro meses si por algún motivo por ejemplo cuando voy en el kayak o algo se me sumerge el carretes en el agua salada llegando o al día siguiente se destapa se engaba y se engrasa otra vez Fabzard empiezan en julio los torneos ok me agrada hay chance de a lo mejor planear algo hay tiempo no aseguro nada porque pues no me queda tan cerca pero si dices que la lancha va incluida a lo mejor se puede hacer algo gracias por la información Fabzard si me puedes mandar a lo mejor un link o algo a través de facebook te lo agradecería mucho cuando ya esté la información la convocatoria del torneo Eduardo Guzmán me parece excelente los señores así es amigos si ya el ganador pues se lo mando por esta feta yo pago el envío no hay problema para el ganador del sorteo eso no sería problema tengo José Fabián tengo una calle y un carrito Okuma Revenge que opinas es buena Okuma Revenge estoy tratando de pensar cual es no lo ubico mucho no lo ubico mucho pero Okuma últimamente está haciendo muy buenos señuelos está haciendo muy buenos carretes probablemente sea bueno no estoy muy familiarizado con ese modelo en particular mi esposo me regaló mi caña y capturó más que él suele pasar suele pasar que bueno que bueno me agrada la idea que les llamen la idea que les llamen la atención y que no les importaría recibir señuelos usados este tengo tengo bastantes yo creo que si les pudiera mandar a lo mejor un paquetito de unos 15 20 señuelos vamos vamos viendo a ver cómo lo hacemos Mario Hernández gracias amigo Iván Miña Fáñez saludos hasta Argentina amigos ¿qué tal? Carrete Santa Cruz 5000 yo alguna vez lo tuve en tamaño 3000 es buen carrete es buen carrete no tengo nada malo que decir lo tuve no lo volví a comprar porque no son tan fáciles de conseguir pero fue un buen carrete de Santa Cruz si me acuerdo que tuve uno ¿conoces el lenguado? ¿qué señuelos son buenos para ellos? si conozco el lenguado aquí aquí salen a veces pero de tamaños muy pequeños para lenguados te recomiendo obviamente como es un pescado de fondo señuelos que vayan por el fondo a lo mejor a lo mejor gomas con como swing baits con su cabeza de plomo a lo mejor una cuchara brincando por el fondo una cosa así señuelos que vengan arrastrando el fondo amigo Emanuel Rodríguez ¿te refieres a desarmarlo totalmente o solo quitarle el spool? no amigo no, no solo quitarle el spool hay que quitarle el spool y hay que agarrar el desarmador quitarle la tapa que se expongan que se vean los renganes y ahí ya lavas con una brochita con gasolina y ya pones grasa otra vez ten cuidado limpia tu espacio donde lo vayas a hacer guarda muy bien tus tornillos acomoda todo muy bien si tienes en la caja de tu carrete el esquemático del carrete mejor pero los carretes de spinning no suelen ser tan complicados quitas la manivela quitas la tapa y ya quedas puesto todo Miguel Carlos los curricanes usados ya saben como pescar tu si sabes amigo tu si sabes y esos saben y saben muy bien pascual como entro el torteo no se todavía no estoy muy enterado no he decidido mas bien como le vamos a hacer pero yo creo que vamos a hacer la convocatoria a través de la pagina de facebook entren a facebook.com diagonal jorge costa pesca denle like a la pagina compartanla y en los proximos dias vamos a ver a ver que dinamica hacemos a lo mejor pedimos que nos compartan una foto de pesca y a través de los y el que tenga mas likes o hacemos un simple sorteo no se vamos a ver que se nos ocurre o a lo mejor podemos hacer dos premios uno para que tenga mas likes y otro sorteado para que haya oportunidad de que lo ganen vamos a ver vamos a ver José Luis García has probado los carretes bait feeder híjole no los he probado si mal no recuerdo creo que alguna vez vi una publicación que son los que bait feeder me imagino que son para pescar un carnada viva una cosa así vaya miento no tengo idea pero pero no no los he utilizado Kevin Love vengo de pescar saque pura mantarraya se me fue un parvo como de kilo así pasa amigo así pasa ni modo peor es no sacar nada Leandro Villafaya que kayak me recomiendas no estoy familiarizado con todas las marcas pero yo si me comprara un kayak mañana probablemente me comprara un X Factor de Malibu Kayaks de los que he probado he probado varios varios kayaks de Malibu Kayaks y algunos Ocean Kayaks es el que más me ha gustado bueno amigos muchas gracias por darse una vuelta por aquí yo creo que ahí la vamos a dejar ya son las 10 y media de la noche hicimos dos horas de transmisión la idea era hacer solamente una pero les agradezco mucho que hayan estado aquí me agradezco mucho que esta comunidad siga creciendo muchas gracias por su apoyo y pues bueno estamos pendientes seguimos pescando y que este 2018 nos traiga muy buenas pescas a todos amigos saludos y abrazos saludos amigos pendientes Emanuel Emanuel contestando rápido tu pregunta perfectamente hay que enjuagarlo no es necesario quitar el spool le echas grasa lo abres totalmente una vez al año se me hace poco yo lo haría cuando menos cada 6 meses amigos ahora si ya me voy buenas noches muchas gracias el video de los nudos te da pendiente chau Gracias por ver el video.